¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y sí, como bien, puedes ver en el título del vídeo ¡Puff! Por sorpresa a Maestro La verdad es que cuando yo lo vi hace unos días, sinceramente Me esperaba que iba a ser algún rework Tanto a la ametralladora de Maestro Que lo único, el único cambio que tuvo anteriormente este operador Por así decirlo Fue en el armamento En la ametralladora Alta 5.56 Que le quitaron, bueno, le hicieron un nerfeo en este caso Le quitaron la ACO que tenía Se la quitaron y se quedó con una holográfica Con la mirilla de punto normal Y con la mirilla de reflejo Y la verdad es que cuando supe que iban a bufear al personaje Y más me hice una poca ilusión por dentro de mí Pensando que le iban a poner, aunque sea una mirilla 1.5 Alta 5.56 a la ametralladora de Maestro Pero es que no estamos hablando de eso Estamos hablando de que le han puesto una mirilla 2.0 A este arma, a la escopeta de Maestro A la escopeta llamada ACS-12 Una escopeta que sinceramente Veremos a ver si han cambiado la cadencia, la recarga De algo en este arma Pero la última vez que la probamos y tal Sinceramente no me gustó para nada Una cadencia horrible Un daño horrible Y un cargador tardaba muchísimo en recargar La recarga del arma era súper lenta Veremos a ver si le han hecho un cambio De momento solamente le han puesto Como digo, esta mirilla 2.0 Y han cambiado también la mirilla de punto rojo Veremos a ver como digo Si le han hecho algún cambio En la cadencia, en la recarga En el daño del arma Porque si que pasa muchas veces Que por ejemplo hacen cambios a armas o demás El tema de la cadencia o lo que sea Y no lo anuncian, vale Pero bueno En este caso Si no la han tocado Solamente le han puesto Esta mirilla 2.0 A la ACS-12 A la escopeta Que tiene maestro Sinceramente la verdad Es que cuando lo supe Me derrumbé un poquito No os voy a mentir Me hice especial ilusión En que le meterían Una mirilla 2.0 Una mirilla 1.0 1.5 perdón A la metralladora de maestro Y no es así Desgraciadamente A la metralladora de maestro La han dejado Como siempre Así que nada Tocará Probar Esta escopeta De maestro Que veremos a ver Si le han cambiado algo Espero que no sea Por favor Espero que no sea El mismo Chusto Trozo De 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 Montaña Que siempre ha sido Por favor Lo pido Por cierto Este cambio También Está en Alibi Para la gente que no sepa Alibi También tiene La misma escopeta Por así decirlo Así que A la escopeta De Alibi También Ha recibido Ese cambio Uff Pues mira La han puesto La mirilla 1.5 Esto Ni lo sabía Sinceramente Pero bueno La verdad es que me gusta Como bien he estado comentando En los anteriores vídeos Y demás Aunque sean las mismas armas Pues han puesto Diferentes miras En este caso A la escopeta De Alibi Aunque sea la misma La han puesto La mirilla 1.5 En vez En vez De la 2.0 Que tiene maestro En este caso Así que No me entretengo más Pasamos a una caza del terrorista Para probarla Además Así que nada Let's fucking go Vamos allá Vale gente Ya estaríamos por aquí Lo dicho Nos hemos puesto En una caza del terrorista En este caso Protección Me reen Para probar Bien el arma Para probar El arma Aunque sea con gente Aunque sea con bot Pero podemos saber El tema del alcance Que tiene El daño y demás Como digo Espero Y deseo Que no esté el arma Como la probé A principios de Season Que esto fue Pues a principios De esta operación Steel Wave ¿No? Así que Lo dicho Espero que no esté el arma Esta escopeta Como estuvo La última vez Que la probé ¿No? Así que lo dicho No me voy a entretener más La bandería Con maestro La verdad es que Ojalá Ojalá Le pongan una nueva Mira La metralla Ahora de maestro Sinceramente ¿Qué queréis que os diga? Pues aquí tenemos La escopeta De maestro En este caso La ACS12 La escopeta De maestro Que en este caso Pues bueno A ver Abre La escopeta Abre de cojones La recarga Sigue estando Muy lenta Vamos a probar La cadencia Por favor No han tocado El arma Amigos No han tocado El arma Tío No han tocado El arma Tío Os lo juro Que estoy Mira Mira Os lo juro Que estoy Guau Que mierda De cadencia Tiene esta escopeta Tío Y mira Que yo soy siempre De defender a las escopetas En este juego Porque no hay una escopeta Que te digas Es literalmente penosa Es nefasta Es una mierda Bueno si La escopeta De los españoles Pero es que yo creo Que hasta esa escopeta Es mejor Que esta Tío Literal Vamos a ver A ver si viene Alguien Pero no te me escondas Por dios Vale Uno Dos Uno Dos 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 Vale Mate dos Disparos Mate dos Disparos Puede ser Si Mate dos Disparos A una distancia Pues bueno A cualquier distancia Pero de todas formas No es la misma vida La que tiene Un terrorista En este caso En caza del terrorista Con la que tiene Una persona normal De todas formas Si lo encuentro Que lo vi por twitter Pondré Un clip Vale De correrlos Grande correrlos Por cierto Donde Prueba esta escopeta A diferentes distancias Vale Y ahí Resolvemos dudas Pero sin trámite Pues mira Me he llevado un chasco Bastante grande La verdad Me pensaba Que le iban a tocar Aunque sea Algo Por lo menos En la cabencia El daño O algo No se tío Me voy muy decepcionado Por así decirlo Con esta escopeta Fíjate que le han puesto Una mira muy Pero que muy buena Una mira que es A larga distancia La verdad que como digo Sinceramente Pues yo que se Sabes A ver No se Pero creo que El daño El daño a la escopeta Llamarme loco Pero No se Pero de todas formas Lo comprobaré Lo con Bueno En el video este De correrlos Nos lo dejará Bastante claro La verdad Es lo que os iba diciendo No se tío No se Te lo juro Que noto Noto como que Pega más Sabes Es que Lo que suele pasar Cuando bufían O nerfían armas Es que suelen tocar Yo que se La cadencia O algo Sabes Y en este caso Pues no se Realmente si Bueno La cadencia Sigue estando igual La recarga Más de lo mismo Y la verdad Es que No se Si el daño Se lo habrán tocado Por favor Es que Os lo juro Que No se Tío Le tienen que tocar Algo A ver Si ellos quieren Que esta escopeta Se utilice Aparte de poner La mira que le han puesto Vale Subirle algo Meterle un buff A este arma Literal Meterle un buff Porque si no No se va a utilizar Nada Es que me va a comparar Esto con la ametralladora De maestro Es que me da igual Que tenga acojonado Es que literalmente La ametralladora Es la ametralladora De maestro Sabes lo que te quiero decir No se Pero bueno Lo he dicho chavales Yo con esto Me voy a despedir Dejadme los comentarios Que os parece Este pequeño buff A esta arma A este operador Decidme Si creéis En los comentarios Que se va a utilizar Esta arma Más que la ametralladora Yo lógicamente Ya os digo Que esto no va Para así decirlo A cambiar Absolutamente nada Ya tienen que meterle Un buff Bastante tocho A la escopeta Para que sustituya A la tremenda De arma A la tremenda Metralladora Que tiene maestro Como principal Así que Nada Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece Activaros la campanita Que se vienen bastantes vídeos Tochos al canal Así que nada Yo con esto me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós